Hola amigos, gracias por visitar mi canal nuevamente. En esta ocasión traigo un unboxing del adaptador USB Nano Bluetooth 5.0 de la marca TP-Link, que es este que estamos viendo aquí. Este es un adaptador que yo personalmente compré en Mercado Libre. Es la serie V500, ya es la versión 5.0, que se supone que viene con sus respectivas mejoras respecto a la versión 4.0, que nos ofrece, por ejemplo, menos latencia, mayor velocidad y más alcance. En teoría este es nada más de conectar y ya no hay que descargar drivers adicionales. Ya es compatible con Windows 10, Windows 8.1 y Windows 7. Vamos a ver lo que hay detrás de la caja. Dice que tiene dos años de garantía, es la versión V500, sirve tanto para transferir datos como transferir audio. Y pues es que es hecho en China, es un número de serie. y nada más. Vamos a abrirlo. Para ver que viene de la caja. Aquí está. Viene su manual de instalación. Al parecer, en teoría, si es program play, o es lo que he escuchado de este, pero nos recomienda el manual, si lo leemos, que descarguemos el último controlador de la página de TP-Link. Dice, para el sistema Windows 10 8.1, la instalación del controlador se iniciará automáticamente cuando se conecte a internet. Si no es así, descarga el controlador manualmente. Ah, ok. Se debe de... Entonces sí, es program play para tanto para 8.1 como para Windows 10. Conecta si se debe descargar solo. Y solo en caso de que no se descargue el controlador, lo haríamos manualmente. Viene la cubierta protectora. Y esto creo que es otro, la guía rápida. Y viene un plástico. Vamos a pegarlo. Y este ya sería de Bluetooth. Vamos a ver si lo puedo hacer pero un poco. A ver si lo puedo enfocar. Ahí está. V500. Una marca que es Bluetooth 5.0. Es la marca TP-Link. Trae conector dorado. Este Bluetooth yo lo compré para sustituir la versión pasadita del Bluetooth 4.0. Que yo tengo este, que es el de ASUS. Este... Este de ASUS. Este es 4.0. Y este es el nuevo de TP-Link. El 5.0. Para que lo podamos ver. Y pues decidí comprar este para hacer la actualización. Ya que este nunca me dio problemas y quedó muy bien. Esperemos este sigue igual. Aunque no es de la misma marca. Yo lo uso para mejorar el control. Ya que los nuevos controles, por ejemplo de Xbox X. Vienen con Bluetooth ya 5.0. Entonces un Bluetooth 5.0 nos promete mayor alcance de rango. Y menor latencia en el control, en la conexión. ¿Qué otra cosa? Pues nada, es todo para aquellos que les interese. Pues obviamente para sacar las bondades del Bluetooth 5.0. Además del adaptador. Este... requiere conectar algún aparato que sea compatible con el Bluetooth 5.0. Como este control o un celular que ya traiga el Bluetooth 5.0. En teoría te permitiría transferir archivos más rápidamente que el 4.0. Pero sí, hay que tener eso en consideración. Y pues esperemos este adaptador salga bueno. El ASUS a mí me salió muy bueno. Llevo años con él desde que se salió al mercado el Bluetooth 4.0. Y pues a mí nunca me dio problemas de conexión con los controles, ni con mis celulares, con nada. De hecho, también los audífonos se conectaban bastante bien a la computadora. Esperemos este... Este salga igual de buena esta marca. Porque yo intenté conseguir el ASUS. Porque ASUS también tiene la versión 5.0. Que es igual a este, pero dorado. Como esta, pero... Lamentablemente no la he podido conseguir desde hace tiempo. Y intenté conseguirla, pero no. No, 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 no. Me fue imposible. Entonces al último ya me decidí comprar este teperín. Y pues a ver qué tal sale. Este, pues eso es todo amigos. Gracias por visitar mi canal y por haber visto este video. Cualquier comentario pueden ponerlo ahí en los comentarios. Y con mucho gusto yo les respondo. Gracias.